Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos por él y amados por la Santísima Virgen. Un aplauso también para la mamá. Bueno, les vamos a invitar a que nos pongamos todos en pie, por favor. Vamos a saludar al que tenemos al lado, le vamos a decir... ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Eso está, al que está atrás le vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Al de adelante, ¿qué más puedes? Bueno, muy bien. Levanten la mano los que van hoy a dejar actuar al Espíritu Santo en sus vidas. Eso está muy bien. Levanten la mano los que quieren hoy confesarse. También, ¿cierto? Es que es importante, claro. Primero que todo. Muy bien, entonces vamos a darle ese abrazo de bienvenida al que tenemos al lado, como ya lo hicimos. Atrás, adelante. Y vamos a ponernos entonces en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a cerrar un momento los ojos. San Francisco de Sales nos recuerda que cuando uno va a hacer oración lo primero que tiene que hacer es disponer su mente. Es decir, recordarle a tu mente lo que vas a hacer, vas a orar, vas a hablar con Dios. Entonces, en este preciso momento vas a pedirle al Espíritu Santo que te permita hoy vivir este día de retiro, porque es un día de retiro. Un día de oración. Espíritu Santo de Dios, sabemos que estás vivo y presente también en este lugar, porque tú, como la tercera persona de la Santísima Trinidad, también vives, también actúas. Y eres esa fuerza operante, como lo dice la Iglesia, que actúa en todos. Espíritu Santo, hoy no queremos cosas sensibles, experiencias sensibles en nuestras vidas, que si tú las permites, bendito seas. Pero lo más extraordinario y sensible y maravilloso que nosotros podemos experimentar, Espíritu Santo, es el cambio en nuestras vidas, en nuestra mente. Espíritu Santo, por eso hoy Espíritu Santo, como una catarata de bendiciones, derrámate en este momento sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo que ya tenemos desde el bautismo, pero avívate en nosotros Espíritu, con tu poder, con tu fuego. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, bendito seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos y canta, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Una vez más cántalo fuerte, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir toda mi vida. También mi pensar y mi hablar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, 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 Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, ojo, esta canción es nueva, pues para algunos, de pronto algunos ya se la saben. Entonces vamos a aprendernos los pasos, dice así. Otra vez. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Muy bien, vamos a ver todos con las palmas. Es un río, y es la lluvia, y es un soplo, y es el fuego, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. ¡Todo bien fuerte! Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. ¡Ojo! El que se sienta pierde, como así que están sentados, a ver. Vamos a ponernos en pie, listo, a ver, fuerte. Otra vez. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. ¡Más fuerte! Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos y alza tus manos y alaba a tu Señor, alza tus manos y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y con las palmas y alaba a tu Señor, y con las palmas, aplaude a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él. Y con las palmas, aplaude a tu Señor, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Y este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo, fuerte, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mis pies. Lo siento en mi alma, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, 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 oh. Del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer, el Señor. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Cordero, alábalo que vive, alábalo, 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 alábalo que vive. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y en el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. Vamos todos a la vara al Señor, con panderos y guitarras. Vamos todos a la vara al Señor, con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe. que no me desesperara, sino que tuviera fe, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, aquí es el que toca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, aquí es el que toca, yo cantaré, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ay, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ay, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ay, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ay, hermano, es que yo estoy tan triste, porque mi señora, porque es que mi hija está toda perdida, eso no mantiene en la calle, ya yo no sé qué hacer, que no me desesperara, sino que tuviera fe, hermano, yo ya no sé qué hacer con el guache de mi marido, si el señor no se lo lleva, yo se lo despacho, que no me desesperara, sino que tuviera fe, hermano, viera usted que es que ya no me cabe una enfermedad más, ya me han, todo, 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 lo que no se puede tener uno, yo lo tengo prácticamente, a ver, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ay, que no me desesperara, sino que tuviera fe, y yo, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros, no señor, aquí es el que toca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, nosotros, nosotros, no señor, aquí es el que toca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré, lo que pongas en mi boca, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí, Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud, mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud, mi alma sea llena. Un aplauso muy fuerte al Espíritu. Bueno, ahora, los que no tienen, pues, problema de lumbago, ni nada de eso, entonces vamos a agacharnos ligeramente, a ver, ligeramente agachaditos, eso está muy bien. Ah, es que le duele mucho, ¿no? El Señor lo va a sanar a través de la fuerza del Espíritu Santo. Listo, listo, y vamos a decir, Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy, Tristezas, Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó, echando las tristezas fuera. No, se quedaron más dormidas todavía. A ver, y echando las tristezas fuera, con Jesucristo para el cielo. A ver, levante la mano el que no se sabe esta canción, pero la va a prender prácticamente. A ver, otra vez, listo, un, dos, tres, ya. Subiendo, 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 subiendo al cielo voy, Tristezas, Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó, Y echando las tristezas fuera, Con Jesucristo para el cielo voy. Muy bien, vamos a ver, Ligeramente acachaditos, Ligeramente acachaditos, listo, A ver, One, two, three, Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy, Tristezas no van conmigo, Pues Jesucristo se las llevó, Y echando las tristezas fuera, Con Jesucristo para el cielo voy. Nuevamente acachaditos, listo, Va, Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy, Problemas, Problemas no van conmigo, Pues Jesucristo se los llevó, Echando los problemas fuera, Con Jesucristo para el cielo voy. Muy bien, ahora, Como no están gritando, Es que lo tienen que echar fuera en el nombre de Jesús, Es que echando los problemas fuera, Si quieren, A ver, Y echando los problemas fuera, Nada, a ver, Motivación, motivación, Cierren los ojos, Yo sé que con esto si lo van a echar, Pero bien fuerte, Dice así, Y echando a la suegra, Fuera, Ay si cantaron, Ay María, Ay si, Que pesar de las suegras, Pobrecitas todas, Ah, Ay si se despertaron, Ay si, Vamos a ver, Listo, Va, Subiendo, 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 Subiendo al cielo voy, Tristezas, Tristezas no van conmigo, Pues Jesucristo se las llevó, Echando las tristezas, Fuera, Con Jesucristo para el cielo, Nuevamente subiendo, 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 Subiendo al cielo voy, Las deudas, Las deudas no van conmigo, Pues Jesucristo se las llevó, Y echando a las deudas, Fuera, Si, No las paquen, No las paquen ni verá, A ver, Y echando a las deudas, Fuera, Más bien echando fuera, El desorden para gastar la plata, Cierto, Más bien, Y echando el desorden, Fuera, Con Jesucristo para el cielo voy, Un aplauso bien fuerte, ¡Aplausos! 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 mi Señor, mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición, al hermano que toque bendito sea, al hermano que toque bendito sea, mi mano está llena de su bendición, al hermano que toque bendito sea, al hermano que toque bendito sea, mi mano está llena Mi dedo está lleno de su bendición Al hermano que chuse bendito sea Mi dedo está lleno de su bendición Al hermano que chuse bendito sea Mi dedo está lleno de su bendición Un aplauso para Jesús, bien fuerte Pero ese aplauso para Jesús está como pobre Que sea fuerte el aplauso para Jesús Y con bulla, y con bulla A ver otra vez, otra vez Fuerte el aplauso para Jesús Vamos a prepararnos para el Santo Rosario Quiero recordarles que en este lado Están los baños de los hombres Al lado izquierdo, baño de las mujeres En la parte de atrás está el confesionario En los que deseen confesión Para que todos estemos Todos los que tienen chaleco azul Están a su servicio Estamos a su servicio para lo que necesiten Cualquier inquietud, cualquier momento Estamos para servirles Así que no duden en preguntar Nos preparamos para el Santo Rosario Lo vamos a hacer con mucha devoción Con mucha fe Vamos a entrar en una procesión Y vamos a presentarle a la mamá preciosa A la Santa Madre de Dios Este Rosario por cada una de nuestras intenciones Vamos entonces a iniciar Padre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Embalsame Mi pecho Mi pecho Tu ambiente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Que en ti solo yo abrigue confianza Tu da mi esperanza La puse yo en ti La puse yo en ti Tu amparo reciba Tu amparo reciba En tanto que viva En tanto que viva Amándote a ti Luna bella Luna bella Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal De aroma inmortal De aroma inmortal Mi pecho Mi pecho Tu ambiente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Jesús Mamita estás acá Amén Estás con nosotros Vamos a disponernos en esta mañana Vamos a disponernos en esta mañana Este encuentro Este encuentro de hermanos Vamos a cerrar Nuestros ojos Vamos a entrar en la presencia De Dios Vamos a guardar Profundo silencio Amén Porque vamos a encontrarnos con el Señor A través de los misterios del Rosario En compañía En compañía de la Santísima Virgen María Vamos a pedirle a ella Que en este día Que en este día Su presencia Y su intercesión Y su intercesión Nos favorezcan Que ella En su ternura de madre Alcance para nosotros Abundante gracia y bendición Amén Y vamos a pedirle a ella Que es nuestra madre Que en este día Nos cuide Que cuide este lugar Que nos cuide a nosotros Y que cuide a todos aquellos Que han quedado en casa O en sus trabajos Y que han hecho posible Que nosotros estemos aquí Yo te quiero presentar Padre Celestial Por mediación de tu divino Hijo Jesucristo Mediador entre Dios Y los hombres Y en manos de la Santísima Virgen María A cada uno de los movimientos Vinculados A la delegación En la diócesis de Son Son Río Negro Yo te presento Padre Celestial A los cursillistas De cristiandad Por la ardua labor Que realizan Por la perseverancia Y los años que llevan Dando testimonio Yo te presento Padre Celestial A todas las personas Miembros de Lazos de Amor Mariano Que han venido Y que están en tantos lugares Para que les bendigas Yo te presento Padre Celestial Por manos de María A los discípulos Y misioneros Del Inmaculado Corazón de María Para que les bendigas Y les ayudes A perseverar Yo te presento Padre Celestial Los talleres de oración Y vida Del Padre Ignacio Larrañaga Para que toda la labor Que hacen De vida interior Redunde en beneficio Nuestro y de la Iglesia Yo te presento Padre Celestial Los apóstoles De María Reina Que sigan Adelante Siempre Unidos a la Iglesia Agradándote a ti Yo te presento Yo te presento Los misioneros De Jesús Y María Para que con su testimonio Avancen Progresen En la Santidad Yo te presento Padre Celestial Al Movimiento Al Movimiento Pueblo de Dios Para que también Iluminados Por la Gracia De tu Divino Espíritu Sigan Fortaleciéndose Y sigan Caminando Y creciendo En sabiduría Y gracia Yo te presento La Renovación Carismática Católica Para que sigan Evangelizando Con el poder Del Espíritu Santo Yo te presento Padre Celestial Al Movimiento Sacerdotal Mariano Para que en su Sencilla y humilde Oración Avancen Y progresen Y sigan Intercediendo Para que Los sacerdotes Podamos alcanzar La Santidad Y guiar El Pueblo De Dios Yo te presento Padre Celestial El Movimiento Neocatecumenal Bendícelos Y ayúdales Para que siempre Su evangelización Y su proceso De crecimiento Los acerque Más A ti Yo te presento Padre Celestial El Ministerio Parroquial Emmaus Bendícelos Llénalos De tu gracia Y concédeles Siempre Perseverar En la unidad Yo te presento Los equipos De Nuestra Señora Bendícelos Bendícelos A todas las familias Para que siempre Formen hogares Según tu querer Yo te presento Padre Celestial La Legión de María Que a través De la devoción Intensa A la Santísima Virgen María Nos conducen Y nos llevan A amarte más Yo te presento Yo te presento Los pequeños Hermanos De María Que con su apostolado Silencioso Y humilde Edifican la iglesia Yo te presento Padre Celestial A todos los laicos De esta diócesis Hermosa De San Son Río Negro Que caminen Siempre En la unidad Que guiados Por la fuerza Del Divino Espíritu Podamos sentirnos La única iglesia De Cristo Guiados Por nuestra Única cabeza Cristo el Señor Y por nuestro Obispo Que precisamente Representa La colegialidad De toda la iglesia Y en su bondad Dios nos lo ha concedido Dispongámonos pues Con piedad Con devoción Con mucho recogimiento A encontrarnos Con el Señor A través De los brazos De su Santa Madre Todos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor Mi Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén El primer misterio Que vamos a contemplar En esta bella mañana Es el anuncio Del Ángel Gabriel A la Santísima Virgen María Este primer misterio Lo ofrecemos Para que el Espíritu Santo Con el don de piedad Afiance la unidad De la Iglesia Católica Y de la familia Diosesana Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El 13 de mayo La Virgen María Bajó de los cielos Se acobadería El 13 de mayo La Virgen María Bajó de los cielos Se acobadería Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave María El segundo misterio gozoso Es la visita de María Santísima, su prima Santa Isabel Ofrecemos este misterio Pidiéndole que el Espíritu Santo Fortalezca los valores cristianos En las familias Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. El Santo Rosario constante reza, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave. Ave, ave María. El tercer misterio que contemplamos es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Ofrecemos este misterio para que el espíritu amor inspire un santo temor de Dios y sabiduría en la niñez y la juventud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ofrecemos este misterio, orando el Espíritu Santo, para que con el don de ciencia y entendimiento, se logre una verdadera paz en los países, los gobernantes y todos los habitantes del mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores que imploran perdón. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores que imploran perdón. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. En el quinto misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio, suplicamos al Espíritu Santo para que con el don del consejo, suscite palabras de juego a todos los que hacemos parte de los movimientos laicales y que a través de ellos transformen las vidas al servicio de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar un Padre Nuestro por nuestro querido Papa Francisco, por el éxito de su visita a Colombia, por nuestro Obispo Fidel León, por todos los sacerdotes, en especial por el Padre Edgar y Fray Zahid, por los religiosos, las religiosas y los laicos comprometidos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar a la Santísima Virgen María y si estás muy lejos, cierra los ojos y piensa en ella. Es tu mamá, nuestra mamá. ¿Qué significa la Santísima Virgen María para ti? Pregúntate. ¿Quién es ella en tu vida? ¿Quién es ella en tu vida? Como la lluvia en verano, alegra con su llegada. Como la luz en la noche aparece inesperada. Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Como la música al verso, ayuda a formar canción. Como el abono a la planta, trae un fruto mejor, así. Trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón, de corazón. Piensa en los ojos de la Santísima Virgen María. Piensa en su mirada sobre ti. Esa mirada tierna y amorosa. Como el alma que ansía amar, conocerá a Dios. Como la entrega amorosa de Cristo nuestro Señor. Así te hiciste, María. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de todo mi amor y de todo mi amor. No 我ная Georgina Soy de corazón, enamorosa de todo mi amor y de todo el divino a ti. Soy de corazón. María. Regalémosle un fuerte aplauso a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora, nuestra Reina, Nuestra princesa, nuestra donceña hermosa La preciosita del cielo, la niña de Dios Su predilecte, nuestra madre Buenos días No están buenos, a ver, buenos días ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor Muy bien, muchas gracias por estar aquí Por haber acudido a este encuentro de oración, de adoración, de alabanza al Señor Para prepararnos, que estamos hoy en el cuarto día de la novena de Pentecostés Nos vamos a preparar con este evento Para renovar en nosotros el don del Espíritu Santo Para pedirle al Señor que en su bondad nos conceda ser fieles testigos de la resurrección Ser fieles testigos de su amor Y podamos entonces seguir adelante en todo esto que Él en su bondad nos inspira A ver, ¿cómo está el sonido? ¿Me escuchan bien allí a la derecha? Sí, me están escuchando Aquí a la izquierda También, al frente Ni se diga Muy bien Vamos a ver Si, si está presente la diócesis de Sonzón, Río Negro Vamos a hacer un Más o menos un recorrido por los municipios ¿Dónde están? Sonzón Muy bien Bienvenido, Sonzón Argelia Nariño La unión Muy bien Bienvenido, la unión La ceja Muy bien Bienvenido Es que es el maús Son un montón allá en la ceja Muy bien Emaús Abejorral ¿Dónde está Abejorral? ¿Sí llegó o no llegó? El retiro Bienvenido, el retiro Allá están los cursillistas Muy bien ¿Dónde está Río Negro? Bienvenido, Río Negro Vamos ahora a San Luis Bienvenido, San Luis Digma ¿Dónde está Cocorná? Muy bien Bienvenido, Cocorná San Francisco Por ahí algunos Sí vino San Francisco Bueno, muy bien ¿Dónde está Granada? Se quedaron en Granada Se quedaron en Granada ¿Dónde está Granada? Allí hay uno Y los otros están trabajando ¿Dónde está San Carlos? Allí están Griten pues San Carlos Bienvenido ¿Dónde está San Rafael? Muy bien ¿Dónde está el Peñol? Bienvenido, el Peñol ¿Dónde está Guatapé? Allí están Bienvenido, Guatapé ¿Dónde está Marinilla? Muy bien Muy bien, los Marinillos ¿Dónde está el Santuario? Bienvenido, el Santuario ¿Dónde está Guarne? Muy bien, Guarne ¿Dónde está San Vicente? Muy bien Bienvenido ¿Cuál me faltó? El Carmen de Viboral Muy bien ¿Me falta algún otro? ¿Cuál? Caldas Muy bien Bienvenido, Caldas Medellín Bienvenido, Medellín ¿De dónde más hay gente hoy aquí? Levánteme la mano ¿De dónde vinieron? Y no los hemos llamado De Santa Marta También hay gente Vino de México Carlos Omar ¿Quién? Vino para Isaí También que está en Boyacá Y estamos aquí Toda la Iglesia de Jesucristo Muy bien Vamos ahora a ver Los movimientos Y si llegaron ¿Listo? Me responden Si tienen algún lema Alguna frase Que los identifica Algo con lo que ustedes Identifiquen Y si yo me acuerdo Los llamo Por ahí ¿Listo? De colores A ver bien fuerte De colores De colores Los cursillistas Muy bien Los de lazos ¿Quién como Dios? Muy bien Digma también ¿Quién como Dios? Talleres de oración y vida Muy bien Allá están talleres De oración y vida Apóstoles de María De María Reina ¿Quién como Dios? Muy bien Los misioneros de Jesús y María ¿Quién como Dios? ¿Dónde está Pueblo de Dios? Allá arriba Está Pueblo de Dios Muy bien ¿Dónde está La renovación carismática? Muy bien ¿Dónde está El movimiento Sacerdotal Mariano? Muy bien Allá está El movimiento Sacerdotal Mariano El camino Neocatecumenal Allá están Atrás Muy bien Bienvenidos Jesucristo Jesucristo Ha resucitado Muy bien Emmaus Equipos de Nuestra Señora ¿Dónde están Los equipos De Nuestra Señora De la ceja Ah, ya están arriba Muy bien ¿Dónde está La Legión de María? Muy bien ¿Y dónde están Los pequeños Hermanos de María? Allí están Muy bien Don Carlos Bienvenidos A todos ustedes Entonces Les damos La más cordial Bienvenida A las religiosas Y los religiosos Las siervas Del plan de Dios Bienvenidas Las siervas Del divino Espíritu Allá están Muy bien Bienvenidas Por ahí hay otra monjita Pero se me perdió Y no sé De qué comunidad Es Por ahí la vi ¿Dónde está Vía Azul? Bueno Bienvenida No sé ¿Dónde están Los hijos Del Fiat? Ahí están Los hijos Del Fiat Muy bien Allí están Bueno Entonces Como les decía A todos La más cordial Bienvenida A este encuentro De fraternidad Y fe A este encuentro De unidad A este encuentro Para renovar El don Del Espíritu Santo Que recibimos El día De nuestro bautismo Y que eso Es lo que hoy Precisamente Nos mueve A estar aquí Que somos Bautizados Que somos De Jesucristo Que somos Los que Peregrinamos En esta iglesia De Sonzón Río Negro Le damos Gracias A Dios Le damos Gracias A Dios En este día Que nos congrega aquí Que nos ha invitado Porque es Él el que nos mueve Es Él Quien ha permitido Que en este día Le glorifiquemos En este mes Dedicado a las madres Y a su santa madre En este mes Tan grande Para nosotros Como es el mes De mayo Le damos gracias A la iglesia A la esposa De Cristo En la cual Él nos ha Congregado Le damos Gracias Por su amor Por su infinito Cariño Porque nos sentimos Hermanos Porque nos sentimos Realmente Miembros de la familia De los hijos De Dios Le damos Gracias a Dios Por esta iglesia Diosesana De Sonzón Río Negro En cabeza De Monseñor Fidel León Cadavid Marín Que es quien Nos guía Y nos conduce Y nos confirma En la fe Le damos Gracias También A los siervos Del Espíritu Santo Que están Con nosotros Y que nos van A acompañar También Durante este día En cabeza Del Padre Rodolfo Que también Están Sumamente Comprometidos Con este Encuentro De fe Le damos Gracias También Como les había Dicho Hace un momento A los hijos Del Fiat Que también Nos van Animar Y a confirmar En la fe A través De lo que Dios Ha hecho en ellos Compartiendo Su experiencia De fe Pero en definitiva Mis queridos hermanos Hemos venido A adorar a Dios Hemos venido A encontrarnos Con Él Hemos venido A glorificarle Y amarle A renovar En nosotros El don Del Espíritu Santo A renovar En nosotros La gracia Recibida El día Del bautismo Y confirmada Precisamente Con el sacramento De la madurez Cristiana El sacramento De la confirmación Hemos venido A estar Con Cristo Y a recibirlo En la Eucaristía Hemos venido Precisamente A hacer un acto De profunda Comunión Y agradecimiento Con Dios Para que Él En su bondad Nos tome Y nos permita A nosotros Ser dóciles A su acción Sanadora Y santificadora Hemos venido Porque somos Del Señor Porque el bautismo Nos hizo sus hijos Porque el bautismo Nos ha consagrado Como miembros De la iglesia Y se nos ha permitido Precisamente Ser Sacerdotes Profetas Y reyes Sacerdotes Para glorificar Al Señor Y con nuestra Propia vida Ofrecerle Lo que somos Profetas Para anunciarlo Profetas Para proclamarlo Y para que Con nuestra Sencilla vida Podamos entonces Ser testigos Del amor Y somos Reyes En el servicio Todos Prestamos Un servicio Dentro De la iglesia Todos Somos necesarios Porque somos El pueblo De Dios Somos la iglesia Y este es el acto De la comunión Acuérdense que Babel Fue el signo De la desunión Fue el signo De la división Pero Pentecostés Es el momento De la unidad Pentecostés Ese es el momento En el que podemos Darnos cuenta Que hay un solo Dios Un solo Señor Un solo Bautismo Una sola Fe Que sin importar Las diferencias Que entre nosotros Existen Por la personalidad Por la cultura Por la raza Cristo asumió Y Cristo nos mostró Que es el único Dios Al que adoramos Y glorificamos Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo los invito A que dispongamos El corazón A que dispongamos Nuestra inteligencia Y nuestra voluntad A que nos dispongamos En todo lo que somos Todo nuestro ser Para dar lo mejor De nosotros mismos En este día Para que nos sintamos Como porción De iglesia De Dios Presididos Por nuestro pastor Monseñor Fidel Los religiosos Y los laicos Los consagrados Sintamos Que somos La única iglesia Del Señor El lema De este encuentro Que todos ustedes Lo tienen allí En su boleta De entrada Y en los afiches Que hemos publicado Es Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Y ese es El saludo Del resucitado Soplaba Sobre aquellos Con los que se encontraba Y así mismo Entonces Daba la paz Ese es el mensaje Del resucitado Y es el mensaje Que nos Que queremos En este día Llevar en la mente Y en el corazón Vivirlo Y meditarlo Y hacer De esas palabras De Jesús Que también Son mencionadas En la Eucaristía Que podamos Sentir el gozo Que podamos Sentir la alegría De ser llamados Por el Señor A través de esta invitación Él nos da la paz Él nos invita A ser instrumentos De paz Porque la paz No va a venir De ningún lugar Si no nos convencemos De que la paz Es fruto De la justicia Como dice el profeta Si no nos convencemos De que la paz Es El don Y el regalo De Dios En ningún momento Podremos tener Entonces Delante de Dios Lo que necesitamos La paz Es don Y el regalo De Dios La paz Que necesita Colombia Viene de Jesucristo El día Que nos unamos En oración Convencidos De la obra De Dios Podremos lograr Que Dios Obre en los corazones Endurecidos Y egoístas Y corruptos Y se pueda encontrar Y lograr Realmente El don De la paz Ya les decía De ningún lado Vendrá la paz Vendrá de Cristo Vendrá del corazón Tocado por el Señor Vamos a pedirle En este día A la Santísima Virgen María A la que hemos Invocado Como Madre Y Señora Para que ella misma En su bondad Nos alcance La gracia Que más necesitamos Ella estaba En Pentecostés Como lo estuvo También En la encarnación En el momento En que el ángel Le anunció Que iba a ser La madre de Jesús Y allí quedó Llena de gracia Y al quedar Allí llena De gracia También tenía Toda la autoridad Divina Venida de Dios Para que estuviera En Pentecostés Donde se iba a ser Presente también El Espíritu Santo Por eso a ella La invocamos A ella Le damos gracias A ella La reconocemos Como nuestra señora Abogada Y madre Y a ella Precisamente Le damos gracias Porque nos congrega Para recibir El don De su divino Espíritu Que la esposa Del divino Espíritu Nos prepare Entonces para recibir O más bien Renovar en nosotros El don Del divino Espíritu Al que ella Recibió Al que la fecundó En su interior En su vientre Y en su corazón Que también A nosotros Nos permita En todo momento Como ella Quedar llenos Del Espíritu Santo Pidámosle al Señor Que nos dé Docilidad Que nos dé La capacidad De entender Y amar Que nos dé La capacidad De conocerle A Él De seguirle A Él De amarle A Él De predicarle A Él Sean pues Todos bienvenidos A este encuentro Con el Señor Y vamos a darle Un fuerte aplauso A nuestro Dios Y Señor Y a su Santa Madre Le voy a pedir Un favor Primero El Espíritu De fe El Espíritu De piedad La capacidad De escuchar Con atención De vivir Como les he dicho En fe Este encuentro Y para vivir En fe Este encuentro Vamos a tener Muchos distractores Que nos van a impedir Estar concentraditos En la oración Venimos para orar Entonces por favor Si vamos a necesitar Un refrigerio Un mecato Agua Lo que vamos a comprar Que está en la parte En el primer nivel A la entrada Lo hagamos allí Hay dos vendedores Que alcanzo a ver Desde aquí Les pido el favor No lo hagamos En las graderías Abajo Hay dos Allá están Y me están viendo Por respeto A la oración Porque vamos a tener El Santísimo Y si se suben Allá Yo les pido el favor No les compren Háganlo abajo Vendan Pero háganlo abajo Por respeto A la oración Porque van a estar En la Eucaristía Van a estar En la exposición Del Santísimo Y puede ser Que no sean conscientes Entonces les pido el favor Vendan abajo Donde están las ventas Allá vamos Y todos nos acercamos Para que no volvamos Entonces el lugar Donde estamos Un mercado Lo que vamos a vender O a comer Lo hacemos abajo Y les pido el favor No compremos Ahí donde estamos Respetemos Al Señor Bien Bien